En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Este es viernes de Nóminas No Agrícolas, donde se espera que haya entre 470 a 475 mil puestos de trabajo nuevos y una reducción adicional de una décima en la tasa de desempleo para quedar en el 6.8%. Si resulta así, esto haría a noviembre el rebote más débil en la situación laboral de Estados Unidos desde el mes de mayo que comenzó la recuperación pospandémica y dejaría a la economía americana con 9.6 millones de empleos menos de lo que tenían antes de que irrumpiera el coronavirus. En el drama del Brexit, el señor Barnier se espera que actualice sobre el estado de las negociaciones este viernes a los enviados europeos y se considera ahora que las charlas podrían continuar hasta el lunes por la mañana. Desde el lado británico, los funcionarios involucrados en las negociaciones advierten que las mismas han dado un paso atrás luego de las nuevas demandas por parte de la Unión Europea para satisfacer a Francia. Por cierto, todavía se espera que pueda haber una llamada telefónica entre Boris Johnson del Reino Unido y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante este fin de semana. Sobre el tema de los presupuestos europeos, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, asegura que su país no parpadeará en mantener los presupuestos bloqueados. Pfizer solo entregará la mitad, 50 millones de los 100 proyectados de la vacuna de coronavirus para este año debido a un problema de suministro de materia prima que no cumplía con la calidad requerida, pero aún así dice que entregará mil millones de dosis de vacunas en 2021. Por el lado de Modernas, espera tener entre 100 y 125 millones de vacunas producidas para el primer trimestre del 2021 y dicen confiar en poder producir al menos unos 20 millones de dosis para finales de este 2020. El mundo no solo sigue con nuevos récords máximos de muertes diarias, sino que también ahora rebasó el máximo de contagios diarios. En California, el gobernador, el señor Newsom, anunció que habrá orden de permanecer en casa para aquellas regiones de California que tengan menos del 15% de camas de cuidados intensivos disponibles. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá 100 días de uso de tapabocas obligatorio a los americanos en transportes interestatales y en edificios federales. En Japón, el gobernador de la segunda región más grande, Osaka, instó a los residentes a permanecer en su casa hasta el 15 de diciembre debido a que las hospitalizaciones ya están presionando al sistema de salud. En Alemania, las órdenes de fábrica superaron los niveles prepandémicos en octubre luego del aumento del 2.9%, que casi dobló el 1.5% esperado por el mercado. La OPEP Plus acordó implementar los aumentos a la producción programados para el 2021, pero de forma gradual, reduciendo el recorte de producción en 500 mil barriles el mes de enero. La propuesta bipartidista para una segunda ola de alivio al coronavirus en Estados Unidos, la de 908 mil millones de dólares, está ganando apoyos dentro de los republicanos del Senado y contando con el respaldo de los demócratas. Donald Trump continúa cosechando reveses legales en su intento por llevar a la corte las elecciones presidenciales, mientras que ahora ha declinado señalar si confía en William Barr, el encargado de la justicia americana, luego de que este dijera que no había evidencias de un fraude electoral como clamaba la campaña de Donald Trump. Y la administración de Trump y usted, al parecer, está negociando con la CFO de Huawei, ofreciéndole la oportunidad de resolver su caso criminal si aceptara haber hecho mal, algo que ya no ha aceptado, pues dice que no hizo nada incorrecto. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información, aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Informativo Por Forex Hispana Subtitulado Música L7 Para Forex Hispana Grupo Híber Crunch T L typical